mutantes inhumanas que tal como estáis muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy toca hacer pues algo que hacemos de vez en cuando cuando ya hay varios proyectos y podemos pues opinar y hacer una tier list vale haremos la tier list de las series de disney plus series productos vale un poquito un poquito de todo aunque creo que se han dejado en este que tengo aquí al menos se han dejado el de yo soy grud que bueno la verdad ya os lo digo que me da suda o sea pongo en lo que sea mala sino que me da suda que me da igual bueno de hecho se habla de que va a la segunda temporada es como vamos a ver sabes cómo va a ver segunda temporada de grud si son mini cortos de menos de un minuto que no van a ningún lado a ningún lado de hecho ni hacen gracia ni son en plan o esto puede ganar premios vale así que en fin tier list vale venimos calentitos de secret invasion así que vamos al lío lo he puesto pues pues como os he comentado muchas veces que yo pues valoro un poco un proyecto no aunque a veces sí que juego con el tema de de poner nota porque bueno pues la gente le mola y después juegas a eso pero bueno normalmente yo es excelente notable buena regular mala world machine vale vamos a ir por orden y wanda visión vamos con wanda visión que puede ser que haya hecho un vídeo parecido vale lógicamente porque estamos hablando de que tampoco ha habido tanto contenido en disney plus pero bueno tela para ser un par de años y medio tres pero bueno vamos con wanda visión a mí cuando visión me encantó sea lo que fue la experiencia de wanda visión me flipó muchos de hecho creo que tenemos el recuerdo de lo que fue en cuanto a hay que si rumores que se encuentran fue un poquito además que veníamos de un montón de tiempo sin marvel estudios por el tema de la pandemia pero no la pondría como excelente no la pondría como excelente porque creo que hubo algún capítulo pues que tuvo una edición rara y nosotros también porque le dabas mucho bombo a lo que podría ser no te ponían ahí pues muchas referencias que decías esto en el cómic esto no sé cuánto tal no y luego boom no la pongo como excelente pero la pongo como notable esa wanda visión creo que está en notable seguro vale seguramente con el tiempo he ido cambiando cosas porque por ejemplo cuando salió falcon de winter soldier dije que me había gustado más que wanda visión pero sobre todo por el hecho este de decir que falcon de winter soldier me pareció como una serie como más más redonda en el sentido de que de que te prometía lo que te daba de que no hubo tampoco un recorte que digas hostia se nota que aquí ha habido recorte de pandemia sabes porque hubo muchos en ese momento no pues en muchos productos se notaba acordaos de doctores trenes de últimos romanes que también hubo un montón de problemas para rodarla y hay escenas donde sale el mismo tío corriendo en un montón de direcciones vale porque porque no no podías trabajar como ahora que estás más tranquilo pero falcon de winter soldier creo que es buena o sea no la pongo como notable pero creo que pongo también era verdad que era la segunda serie nos quedamos un poco así con agridulce no con el tema de wanda visión pero bueno visto lo visto cuando visión es el padrino comparado con otras que han venido después iremos comentando vale lo que lo que para mí es mejor que wanda visión pero la pongo notable no la pongo en excelente tampoco bueno primero también tengo que deciros que excelente sin sin las series de netflix entre entrasen aquí vale estaría solamente dar débil en excelente vale no hay ni la primera temporada de jessica jones no hay nada que se le haya acercado vale pero bueno estamos hablando de disney plus voy a poner voy a ponerla así antes que ver que cuando visión what if what if te diría mala porque hay capítulos malos porque a mí no me gustaron ni es fuera serie que me gustase en general pero tiene cosas muy buenas tiene cuatro capítulos que son brutales brutales así que la pongo como regular por el tema este no de bueno pero yo no la pongo en buena sé que muchos de vosotros sí que la ponen buena es muchos de vosotros sois muy fans de what if aunque no se notasen mucho en las visitas pero porque la animación siempre pues no la ve todo el mundo así que la pongo la pongo en regular what if la pongo en la pongo en regular si hulk vamos con si hulk si hulk personaje que amo pero la tengo que poner como mala viéndola en viéndola dos veces en plan mega va tiene cosas buenas que si las débil ella pues mola un montón pero realmente creo que se ríe demasiado de sí misma a veces pero sin gracia es el problema sabes que es tratar de ser una serie de humor que te promete también creo que el marketing la hizo más mala de lo que era porque te pusieron a dar débil cuando todavía faltaban un montón de capítulos no y eso hizo hacía que veías un capítulo y decías vale está bien pero joder tío no viene todavía dar débil y fue un error de marketing vale entonces creo que fue una mala ejecución fue una mala ejecución de un personaje que me encanta y un personaje que amo y que me encantaría que estuviese en el notable pero sí que me gustó mucho el último capítulo sí que me gustó mucho ella tiene cosas que están bien pero joder sinceramente se podría haber hecho algo mucho mejor mucho mejor ojo de halcón te diría que ojo de halcón con el tiempo este hablando con el tiempo habiendo hecho revisionados y tal pues a lo mejor te diría que ojo de halcón la pongo en excelente te diría es que muy poco errores muy pocos errores creo que es un muy buen producto es excelente o sea poca cosita a lo mejor la interpretación de eco y ya está porque me encantó o sea hubo de todo que vision me parece un personaje ojo de halcón corta corta dicen por aquí tal sí sí hablo de hay que la cosa de que verlas con el tiempo vale y y tal cuando cuando acabamos de ver algo estamos ahí como muy muy calientes pero realmente tú lo piensas y dices haukai no tiene errores no hay tampoco algún capítulo que digas está todo bastante bien o sea todo el rato aparece jelena belova está así que conecta por ejemplo con algo que acabamos de ver o sea vimos black widow y ojo de halcón conecta con black widow esto es algo que nos estamos quejando mucho de marvel últimamente porque no está haciendo esto qué personaje te presentan nuevo que aparece luego en otro sitio en una película sabes y que luego aparece en otro sitio pocos y creo que en ese sentido guay ojo de halcón ya te digo que prefiero lo que prefiero como serie prefiero lo que sea tengo más si me pones lo que y temporada 2 y ahí ojo de halcón temporada 2 te digo que prefiero lo que pero realmente está mejor hecha ojo de halcón sinceramente o sea es complicado estoy haciendo esto improvisado pero ahora mismo de lo que es lo que me sale o sea solamente que muchos de vosotros estáis en plan pero qué estás diciendo pues ojo de halcón tiene sus cositas pues no las recuerdo tanto como por ejemplo lo que moon night excelente moon night excelente y antes de jugar con nueva moon night productazo para mí la mejor con muchas ganas de segunda temporada y de verlo más veces para que también de sus cosas todas todas tienen sus cosas todas las series de disney plus tiene en sus momentos más de bajona que otros capítulos pero ya no sé tío me da sensación de que de que ojo de halcón sí pues pues sí sí está ahí está ahí a lo mejor dentro de seis meses me arrepiento pero ahora mismo lo noto lo noto así miss marvel miss marvel para mí es regular con el tiempo también le he valorado más porque creo que tienen tienen los capítulos buenos son muy buenos los primeros dos me encantan el último me gustó mucho el tercero me entretuvo y hay dos que son horribles pero me gustó mucho también el personaje el final también con la referencia a los mutantes no sé la disfruté la disfruté así que la pongo la pongo ahí sinceramente en regular vale no sé tampoco es la hostia pero en regular porque por eso porque tiene cosas que me gustaron mucho pero también los dos capítulos aquellos me parecieron y los villanos me parecieron lo peor entonces no puedo ponerla como buena sé que de mesión pues la pongo como nota a war machine como war machine sé que de mesión confirmo para mí el primer producto de marvel estudios porque nos han engañado nos han engañado y aparte de que se ha descubierto eso que que parece ser que el presupuesto este tan gordo de 200 millones era porque se ha grabado dos veces es un poco un producto frankenstein y tal y ya te digo los tres primeros capítulos hoy estaba muy ahí pero luego se fue se fue incluso el cuarto te diría bien pero tío el quinto y el sexto hacen que la serie se vaya a la mierda y la diferencia que hay entre secret invasion y los demás es que todas en general tienen buenos finales moon night tiene un final cojonudo cojonudo brutal ojo de halcón para el final que vemos aquí en ping tal sabes a jelena peleando contra jugar con posibilidades muy guay lo que sale que lo de kank tal hostia wanda visión la pelea del traje brujas carlata visión contra visión tal falcon de winter soldier hostia el último capítulo del traje del capital américa ya estaba flipando que es un capítulo que está muy guay miss marvel el último capítulo también tiene lo que tiene que tener en la serie o sea es como esto es lo que nosotros queríamos además de la referencia de los mutantes pero bueno what if también tiene un final que tiene me gusta más el primer la primera parte del final pero tiene la mejor pelea multiversal que ha tenido marvel estudios vale si hulk tiene un final que ha parecido la hostia en cuanto a originalidad lo de kevin feige tal o sea en medio de todas estas en medio tiene sus cosillas pero el principio es bueno y el final está bien en lo general incluso está muy bien sabes que secret invasion se desinfla de una es como y a mí una serie que acaba como el culo aunque la haya disfrutado pues no me puedo quedar como que no es que me siento defraudado lo que pasa es que hay series que a lo mejor si te ves cinco temporadas que son brutales y la última no y la acabas así mal tampoco vas a decir que es mala yo que sé son sofana aquí son sofana aquí yo la disfruté un montón me parece una mierda al final me parece una mierda y la última temporada es horrible para mí lógicamente estamos hablando de opiniones pero no puedo decir que es mala aquí es que estamos hablando de una temporada es una temporada y acaba fatal fatal o sea con un montón de errores de guión incongruencias un personaje chetao que no te han presentado bien en la serie por un montón un montón ya sabéis o sea muy mal muy mal muy vale la pongo ahí como web así en la mierda más que mala guardias de la galaxia especial de navidad yo la pongo como buena buena está bien o sea está bien tampoco la historia es que sea la hostia pero estuvo guay para quitarnos el mono la canción me gustó mucho del comienzo y la revelación de star lord con mantis bien buena bien si se puede ver si te diría si tienes una cronología te diría que la vieses o sea aunque es de las cosas que menos importa si no ves vale pero bueno si está está graciosa y word golf word golf word golf word golf by night esta que muchos de vosotros la habéis visto porque es el especial de nada de especial de halloween yo este lo pongo como notable notable y detrás de guanda visión pero yo lo pongo es un muy buen producto un producto que me fresco que me gustó muchísimo con ganas de ver a estos personajes más que está muy bien rodada la música es graciosa pero está bien el tema del terror o sea yo me quedo con yo me quedo un poquito con con esto está súper infravalorado exacto exacto vale pues aquí se quedaría mi tier list no sé si estáis de acuerdo no estáis de acuerdo vale yo sinceramente valoro mucho cuando un producto tiene un buen comienzo tiene un buen final y está ahí tal a ver si hulk no tiene un mal comienzo y un mal final creo que empieza bien pero si hulk al ser tantos capítulos porque eran 20 minutos tuvo el error de que de que te prometió una cosa que iba a parecer que estábamos más pendientes de que te dar débil que de ella y eso fue un error fue un error tenía que haberse callado tenía que haberlo puesto ahí de repente wow sabes y la pongo como mala en ese sentido me sabe mal porque creo que incluso puse a mis marvel como así hulk como mejor que mis marvel pero hay que ver las cosas también con tiempo habiendo su pesado sin quitándote el amor al personaje no no y dices bueno pues pues sí digamos que claro todos estos proyectos menos what if son proyectos que han sido en nada no hacen ni un año a lo mejor no año y algo claro eso la gente pues lo ve y dice coño pues yo quiero productos de calidad quiero más loquis quiero más moon nights que más ojo de halcón que no lo otro no y es lógico muchas inhumanas dejadme por favor vosotros vuestra tier list aquí abajo vale vuestro orden como al final tampoco son tantas pues bueno pues dejarlo ahí abajo que seguramente que tal seguramente que muchos de vosotros decís que mis marvel y shi hulk están en world machine para mí no para mí select invasion es peor proyecto que el producto aunque las interpretaciones son brutales creo que está bien rodada y tal el director hizo el trabajo que le dijeron de hacer y ya está pero creo que el guión es flojo vago y que al final se ha ido a la serie a la mierda es que es así se ha metido una hostia muy grande y ya está en fin mutantes inhumanas like si te ha gustado el vídeo suscríbete si sois nuevos y nada pues nos vemos en el próximo bye bye